Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Freddy Rodríguez de United Real Estate. Y desde esta hermosa ubicación, quiero decirte que este es el momento preciso tanto para comprar o vender una divieta. Y te lo explico por qué. A usted que está pensando en comprar, pues lógicamente los intereses han mejorado y hay demasiados programas de ayuda para los compradores. Hay programas de 100% de financiamiento, donde usted no va a traer nada de iniciar para la mesa. Hay de 3% y el tradicional 3,5% de FHA. Y para los vendedores que están en este momento pensando en vender su casa, este es un excelente momento también, ya que el inventario es bien bajo. Eso va a hacer que su casa se venda en un tiempo más rápido y a un mejor precio. Si quieren más información, llama al teléfono que te aparece en pantalla, el 703-505-8623. Una vez más, conmigo Freddy Rodríguez de United Real Estate. Saludos.